Buenos días, soy Ana Fernández Ibáñez, estudiante del Máster de Sexología y Género y hoy voy a presentar el tema Pornografía y Erotización de la Violencia Sexual, Consumo y Conducta desde la población joven del País Vasco. Vale, como decían las feministas de la tercera ola, lo personal es político y que más personal que aquello que consumimos a solas, pero sobre todo que más personal que aquello que fantaseamos, deseamos o imaginamos. 50 años más o menos después de la revolución sexual, las guerras pornográficas siguen impregnando nuestros debates feministas y esto se debe al fenómeno de la pornografía con su gran accesibilidad y el anonimato han hecho de la pornografía algo muy fácil y muy rápido. Es por eso que para presentar el tema de hoy voy a seguir el siguiente esquema, que es la introducción donde voy a presentar la hipótesis, la justificación y la metodología y luego voy a exponer el marco teórico en tres ejes principales que están aquí escritos justo. Luego en el análisis voy a sacar unas pequeñas conclusiones o unas pequeñas informaciones que he sacado de la encuesta que hice, de la que hablaré más adelante y para finalizar las conclusiones del trabajo con el punto de vista sobre sexología y cómo abordar este tema más o menos. Antes de empezar me gustaría puntualizar varias cosas. Que el trabajo parte desde una mirada concreta y que intenta analizar lo que es la pornografía general y mayoritaria. Que también habla y trata de la pornografía en vídeo y que los datos recuperados de mi encuesta no son representativos para nada ni buscan serlos, solo buscan similes entre el marco teórico que voy a exponer y los resultados que he conseguido de la encuesta misma. Y que muchas informaciones se quedan bastante vagas y quedan muchas en el tintero porque bueno, hay muchas informaciones que decir y poco tiempo. Así que bueno, tiro para adelante. ¿Por qué he escogido este tema? Antes de empezar, pues eso. Me gustaría decir que me parece muy importante hablar sobre este tema porque como ya he dicho, la pornografía ha experimentado una expansión sin precedentes en la era digital hasta el punto de convertirse en una industria omnipresente y masiva. La pornografía también ha sido muy debatida en cuanto a las posibles consecuencias que pueden tener la población joven sobre todo y en la sociedad en general y uno de los temas más debatidos ha sido la erotización de la violencia sexual. Por ende, me parece muy importante llevar a cabo investigaciones que analicen la pornografía y las consecuencias que tiene la población joven y así poder buscar desarrollar estrategias preventivas y educativas que promueven una sexualidad ética, sana y consciente. Pero bueno, mi hipótesis del trabajo ha sido que las conductas sexuales de la población joven del País Vasco se ven influenciadas por el consumo de pornografía y esta que promueve comportamientos y prácticas que notizan la violencia sexual. Para ello, desde el punto de vista metodológico quiero decir que el trabajo ha sido una revisión bibliográfica de varios autores que hemos tenido los más importantes a los que hemos utilizado aquí y que luego también he hecho una encuesta que se ha realizado a jóvenes del País Vasco entre 14 y 24 años de edad entendiendo el País Vasco como comunidad autónoma vasca y la Dipulación Foral de Navarra. La encuesta se basaba en cuatro temas principales, en cuatro grupos principales sobre los que trataba la información demográfica, el tipo de consumo de pornografía los géneros más consumidos, las opiniones sobre las consecuencias de la misma y sobre la educación sexual recibida en la etapa escolar. Pero bueno, en cuanto al marco teórico la primera parte abarcó la aproximación teórica así que bueno, ¿qué es la pornografía? Como varias compañeras ya han comentado la palabra viene del griego y el primer registro que se tiene es de la utilización bueno, de la utilización de estas del francés por el año 1800. Esta comportamiento está en dos partes que sería porne y graf haciendo que el significado de la palabra sea descripción o ilustración de la persona prostituida. En cambio, nuestra queridísima Rae lo define como un conjunto de obras o de materiales de carácter sexual que provoca la situación erótica. En cambio, diversas autoras feministas consideran que la pornografía lejos de ser sólo una obra de carácter sexual que provoca situación erótica lo ven como un instrumento de propaganda para difundir y mantener de forma clara los valores opresivos de las sociedades patriarcales y que son representaciones de sexualidad contraria al erotismo muchas veces y que deshumanizan y se basan en dominación del hombre a la mujer. Es decir, que actúa como un instrumento o que puede actuar como un instrumento de potenciador de la violencia sexual. Pero claro, ¿por qué? ¿Y cómo puede tener esta relación con la violencia sexual? ¿Cómo puede erotizar la misma? ¿Y cuáles son las bases de esta violencia? ¿Y desde dónde opera? Ahora, pues he dividido como tres facciones tres grupitos aquí que primero sería la naturalización de la violencia para hablar de esto me gustaría citar a Ana de Miguel ella afirma que actualmente se está enelicinando la normalización de la desigualdad de géneros y las conductas violentas en la sexualidad porque nos encontramos en un proceso de neoliberalismo sexual y además que factores como la omnipresencia de la pornografía la sexualización de la infancia la erotización de la violencia y la conversión de sexo en mercancía pues que son muestras de este fenómeno. Pero bueno, estas ideas ya se trabajaron mucho antes con Caitlin Barry que identificaba que la legitimización de la violencia sexual se situaba en la ideología y que ella lo llamó el sadismo cultural. Según la autora la pornografía sería el resultado del imaginario sexual deseado que busca el patriarcado y de la imagen de la mujer que se desea y se imagina. En cambio, Ordóñez otra autora feminista sostiene la idea de que las representaciones de la mujer como objetos sexuales y el consumir escenas específicamente de abusos sexuales y de violencia hacen que ciertas conductas sean percibidas como normales o deseadas en el sexo y que esto puede generar una desensibilización hacia la violencia sexual. Luego estaría la cultura de la violación Para esto bueno, según Ana de Miguel otra vez que me encanta esta autora la cultura de la violación opera desde la creación de una serie de creencias falsas y mitos sobre la sexualidad y el género. Estas justifican y perpetúan la violencia sexual y es por eso que la autora pone el foco en cómo actualmente es posible consumir un tipo de contenido pornográfico que sería inaceptable en otro contexto puesto que sale normalito como disfrutar y consumir imágenes que prácticas o sea, afuera de la práctica sexual serían como consideradas maltrato y esto se ve claramente en que uno de los estilos de vídeos de pornografía más consumidos y buscados son los que más sufrimiento muestran y eso también se da porque la pornografía muchas veces ofrece la humillación femenina como algo deseable y sobre todo erotizable. Todos esos factores también hacen que se fomente la desigualdad de género ya que la pornografía usualmente se mantiene o sea, se mantiene unos géneros unos roles fijos es decir activo-pasivo-agresivo-sumisa perpetuando de esta forma el binomio dominadores y dominadas por así decirlo. Además también pues la pornografía muchísimas veces representa a la mujer como un objeto de sexo o sea, un objeto sexual masculino dándoles de esta forma un significado social de poder ser consumible sexualmente siempre claro desde el deseo del hombre creando de esta forma pues una idea de objeto sexual al que es posible acceder. Además el modelo de sexo que representa la pornografía es un modelo de sexo patriarcal mayoritariamente basado en el binomio sujeto-objeto como ya he dicho haciendo prevalecer este discurso operativo y además también muchas veces el de la feminidad hipersexualizada y el de la dominación masculina pero bueno esto sería el marco teórico luego la tercera parte del marco teórico sería el de la consecuencia pero bueno cuál es la situación actual y sobre todo las consecuencias de la pornografía para empezar pues hay que tener en cuenta que el gran factor de la pornografía es que es prácticamente universal y haciendo que esto pues para los jóvenes sea de una gran accesibilidad de esta forma pues se hace que la pornografía sea casi inevitable ya que muchos niños adolescentes no buscan o sea aunque no lo busquen intencionalmente pueden tropezarse con ella mientras navegan por internet de otra o sea esto tiene que ver mucho también con que el primer contacto actualmente es la edad media serán 7-8 años que es justo cuando consiguen los teléfonos móviles hoy en día o son ser los primeros contactos que tienen con la pornografía y también un estudio de Ballester y Orte afirma que los adolescentes españoles entre 14 y 17 años suelen consumir frecuentemente pornografía y que el 87% de este consumo son de hombres eso sería como uno de los los datos que he encontrado así sobre esta situación ahora mismo en cuanto a las consecuencias estaría el hecho de tomar la pornografía como un modelo sexual pues eso una de las consecuencias sería el que las conductas de los jóvenes se debería o sea entender la pornografía como sexo lícito por así decirlo como dice Mónica Lario otra autora feminista la idea de lo que muestra la pornografía es considerada sexo goza de una amplia aceptación social y el desafío de entender o ver la pornografía como sexo es crear el imaginario sexual en base a ella o en base a la idea de lo que hemos visto haciendo esta forma que la pornografía se convierta en un mensaje que puede ser aprendido por el consumidor despojándose de su expresión ficticia y de o sea convirtiéndose en una realidad sexual por así decirlo y esto también es observable en el estudio que hizo Save the Children en 2020 donde mostraba este vínculo entre el consumo de contenidos pornográficos y el tomarlo como modelo sexual ya que la pornografía mediante la visualización en el colectivo de adolescentes españoles especialmente entre las chicas era más observable ya que el estudio mostraba que las bueno que las chicas buscaban en la pornografía información sobre lo que se esperaba de ellas ya sea sobre las posturas los gestos y demás además había también otros datos que exponían que los adolescentes con mayor frecuencia de consumo tenían más dificultades para diferenciar la ficción de este contenido de la realidad así y bueno también según el estudio de Save the Children el hecho que tengan en cuenta la ficción o la realización de la pornografía esto no garantizaba que se pueda reconocerlo a hechos prácticos y que además decía también que había un 36,8% de quienes consumían con más frecuencia pornografía que no diferenciaban entre la pornografía y sus propias experiencias sexuales y el estudio hacía hincapié en que el género se encontraba como en la mitad de esta diferenciación ya que los chicos eran los que más parecidos veían entre la pornografía y sus propias comparaciones bueno en comparación con las chicas pero bueno las consecuencias directas que también he visto en el estudio de Ballester es que la pornografía afecta directamente en las relaciones interpersonales e intrapersonales ya que esto se puede ver en cómo uno puede afectar gravemente a la percepción de uno mismo y de las demás personas en el caso de las mujeres uno de los datos que ponían en el estudio era pues que se pueden ver gravemente dañadas principalmente por los estándares de belleza que reproducen mayoritariamente la pornografía y el hecho de que el hecho también de que luego los jóvenes suelen normalizar estas prácticas sexuales hacía que podrían proponerles luego a sus parejas llevarlas a cabo y que además también decía que en cuanto a género las mujeres tendrían más a acceder a esta petición de imitar lo observado en la pornografía por otro lado hay otro estudio de Deutsche no sé si se pronuncia así no sé si es francés pero bueno de 2014 que afirma que durante la situación provocada por la visualización de pornografía se produce un aumento de la dopamina o sea con los neurotransmisores asociados al placer aumentando la libido y bueno el orgasmo activando así los circuitos del placer al consumir pornografía el mapa cerebral del placer se relaciona con lo visto y en estos casos si se consume contenido pornográfico violento o donde se ven muestras de dolor y demás el mapa cerebral se relaciona con la violencia y el dolor causando lo que Meternic denominaba trampas mentales ya que se consideraban como dos sistemas que deberían estar separados siendo esa conexión fortalecida por la dopamina liberada por el orgasmo además Deutye sostenía que el potencial adictivo de la pornografía y la tolerancia desarrollada hacia el contenido espiritualmente violento hace por siempre que el consumidor comienza a necesitar cada vez más cantidad y sobre todo calidad del contenido siendo más exótico más violento más agresivo etc etc en cuanto al análisis de la muestra eso pues en la muestra como he dicho se cargan diferentes observaciones en cuanto a diferencia generacional entre la edad edad de infección frecuencia teneros consumidos y demás pero con lo que he dicho en el marco teórico me gustaría comentar unas observaciones que me han parecido más interesantes pero bueno primero que todo me gustaría decir que en el estudio participaron 227 personas de las cuales 149 eran mujeres 77 eran hombres y una persona no binaria entonces bueno que no fue muy 50-50 la verdad el asunto o sea que no fue muy variado en plan me llegó lo que me llegó y bueno unos puntos más curiosos bueno un punto que me gustaría recalcar fue que una de las preguntas que hice en la primera parte era de si habían consumido pornografía y si seguían consumiéndola y si seguían consumiéndola bueno pues ya era centrarse en géneros y demás pero había una pregunta también que preguntaba si habían dejado de consumir pornografía y si habían dejado de consumir pornografía qué motivos habían llevado a la gente o a los jóvenes que habían partido para la encuesta a dejar de consumir pornografía y se diferenciaron varios motivos de la misma índole pero todo rondaba al ser consciente el factor ideológico y político juega aquí un papel importante en plan aunque sea en este contexto del país ya sea por grupos de militancia o por el feminismo muchas personas han puntualizado no sentirse a gusto con el consumo de pornografía siendo algunos de estos motivos los siguientes pues la concentración de la mujer que tienen varias personas consumir contenido de la industria pornográfica las relaciones de poder o la idea irreal de las relaciones sexuales que reproduce la pornografía y luego también hice varias preguntas sobre si había notado cambios en sus comportamientos en cuanto a estos tipos de preguntas el porcentaje más alto afirma haber notado un cambio a las fantasías sexuales y que consideraba que también se está más fácilmente consumiendo pornografía en cambio sí que la mayoría decía no haber notado un cambio en cuanto a las conductas en cuanto a llevarlo a cabo y demás luego también en cuanto a si podían considerar que esto afectaba o que podía crear como cambios el porcentaje más alto considera que la pornografía puede influenciar a diferentes niveles en las personas ya sea a nivel de entender la pornografía como modelo sexual que había notado mayoritariamente que sí a nivel autoestima que puede influenciar y también a nivel de normalizar la violencia sexual aunque esto era un porcentaje más bajo en comparación con los anteriores en cuanto a desear imitar los comportamientos que también era una sección que hice los datos mostraban que el porcentaje más alto afirmaban haber deseado imitarlos en cambio en cuanto a llevarlos a cabo se veía que la mayoría afirmaban no haber pedido llevar ciertas prácticas a cabo y que no les habían pedido de vuelta luego también el hecho de que aquí también puede haber un sesgo de género visto que no había sido una encuesta muy variada por así decirlo aún así volviendo al sesgo de género en el apartado de si he pedido los que votaron si he pedido la mayoría de los votos eran de personas que habían votado eran hombres pues ahí también se había como un sesgo de género y luego no sé como hubiera tiempo la verdad creo que he pedido como uy nada se había pedido a toda hostia el proceso pero bueno conclusiones bueno como afirma Odrelor las herramientas del amo no desmontarán la casa del amo ya que los mismos instrumentos creados y sobre todo utilizados por el sistema nunca podrán derrotar su propio entramado puesto que en la medida que son suyos se terminan beneficiando o reproduciendo los mismos patrones siendo esta idea extrapolable a la actual situación de la pornografía en mi opinión con lo cual las conclusiones sacadas en el trabajo y evacuado serían las siguientes la pornografía influye en la creación del imaginario sexual en las fantasías sexuales e individuales y en las conductas de los consumidores teniendo en cuenta también que la pornografía en vídeo suele ser uno de los primeros contactos directos que tienen las personas jóvenes con la sexualidad hay que reflexionar sobre cómo afecta esto a la hora de entender las relaciones sexuales y es por eso que junto al consumo de este contenido y la falta de educación sexual la pornografía actúa como primer material educativo en el ámbito de la sexualidad formando este modo su identidad sexual con las ideas asimiladas de ésta luego otra idea una de las conclusiones que saqué fue que para mí me parece que es necesario tener una mirada crítica ya que habría que hacer una diferencia del sexo y de la violencia sexual visibilizar los mensajes y comportamientos que reproducen estos tipos de contenidos pornográficos afrontar la problemática de la arretización de la violencia y ser críticas con los contenidos violentos que se pueden llegar a consumir y luego también estaría el hecho de una necesidad de un análisis estructural en cuanto a la pornografía ya que como dice Ana de Miguel es que estoy gritando a la misma señora todo el tiempo pero me encanta el discurso individualista ha permeado en la sociedad actual defendiendo el deseo personal y el relativismo y bueno como dice Ana de Miguel la teoría feminista es una teoría de crítica del poder y no es una teoría neoliberal de la preferencia individual entonces es por eso que urge analizar el sistema de desigualdad desde una perspectiva estructural y no desde un análisis de las elecciones individuales y también eso pues tener cuidado por el hecho de que considerar que todo lo relacionado con el sexo revolucionario no considerar las dinámicas de relaciones sexuales que se muestran en la pornografía y achacar a cualquier tipo de crítica a un punto de vista puritano o erotofóbico es un grave error entonces también bueno como última conclusión es el hecho de que bueno me parece muy importante no es que era la palabra bueno hacer hincapié en que es obligación del feminismo efectuar una teoría crítica del poder para así poder conservar el potencial revolucional que tiene este pero bueno y desde la sexología pero sí creo que era toda hostia desde la sexología me parece muy importante bueno lo primero la educación sexual se debe convertir en un derecho para que las personas jóvenes puedan desarrollar una visión crítica de la sexualidad y de las relaciones sexuales y es por eso que es imprescindible abordar el tema de la pornografía en las formaciones de educación sexual por otra parte desde la sexología creo que se debería impartir bueno acciones preventivas o se deberían plantar acciones preventivas imprescindibles pues siendo una de ellas la sensibilización sobre el tema a la ciudadanía y a los jóvenes y en la misma línea pues me parecería muy importante proporcionar una formación adecuada y actualizada a las profesionales de la sexología sobre el tema de la violencia sexual y la erotización de esta última y con este coche os enseño un filo de gracia que utiliza y la hermosa y la hermosa y la hermosa Gracias.